Nacho Sosa pegándole hacia la ofensiva, salta San Jan, arriba Duarte no puede por físico, más alto el jugador de Gambia. Nacho Sosa con Mateo Ponte, Die Sports, con la Copa Mundial Sub-20, Anderson Duarte, buena pelota para Maturro. Ahí llega el 13, ahí va Maturro, Duarte, apronta Duarte, remate de Duarte, ¡Gol! Gol de la más hermosa, de la más linda del mundo, de la celeste, del alma, de Anderson Duarte, golazo, recepción y bombazo para vencer al arquero Dampa, Uruguay 1, Gambia 0, 65 minutos de partido, Uruguay arriba. Qué lindo, pibe, llorá tranquilo, qué linda emoción, Maturro, lee el espacio y esta ventaja de manejar los dos perfiles, de recepcionar a derecha y de pegarle de zurda. Es una de las virtudes, cada vez que ha entrado en los partidos Anderson Duarte, tiene el remate desde afuera como una gran virtud, notable, la coloca contra el palo, Uruguay pasa a ganar, me gustaba más el segundo tiempo del equipo y ahora tiene la posibilidad de manejar el resultado. Primera aparición como titular en la selección en este mundial, primer gol para Anderson, Natael Duarte.